En este momento nos encontramos en una situación bastante crítica en cuanto a la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos para la atención de pacientes COVID-19. No tenemos camas disponibles para este tipo de patología, por eso nuestro plan de contingencia está contemplado la remisión a otros territorios que nos han brindado la oportunidad de atender a este tipo de pacientes con esta patología. En los próximos días estaremos habilitando camas de unidades de cuidados intensivos en la clínica Madre Bernardo y también por parte del distrito estamos comprometidos en habilitar más camas en el Hospital Universitario del Caribe.